Crear iniciativas que devuelvan la carne de cerdo a los mercados y de manera más asequible para nuestros bolsillos no es sólo cuestión de buenas intenciones. Si queremos realmente ser eficientes, vale la pena pensar cada paso. No debe descuidarse ningún detalle y además hay que ser previsor ante los posibles obstáculos. Esto lo tienen muy claro algunos de nuestros productores. Sus buenas prácticas dan fe de ello. Pero como decir, no es suficiente. Nuestro equipo va tras la ruta del desarrollo local en Ciego de Ávila. Echamos a andar de la mano de sus protagonistas, esos que hacen día a día a favor de una provincia que crece. Al analizar detenidamente los procesos de la porcicultura, no es difícil encontrar diversas alternativas que permitan optimizar recursos y buscar soluciones ante demandas fundamentales, como lo es lograr la buena alimentación de los cerdos, por sólo citar un ejemplo. Resulta fundamental una correcta planificación. Debemos tener garantía de la sostenibilidad antes de lanzarnos a invertir en proyectos como estos. Si no, que le pregunten a nuestro invitado. Cuando lo visitábamos la semana pasada, descubrimos un grupo de ideas que nos parecieron interesante. Por eso decidimos regresar tras las buenas prácticas del proyecto por Cuba, pues aún tienen mucho por decir sobre el modo particular de gestionar su funcionamiento. Para que no pierdas el rumbo, activamos nuestro GPS. Vamos a una zona próxima a Ciro Redondo, donde se encuentra ubicado el proyecto de desarrollo local por Cuba. El área alcanza a unas 49 hectáreas. Ellas abarcan además la zona agrícola para la producción de alimento animal, vital para la sostenibilidad del proyecto. Yo fui un niño como cualquier otro, con sueño, con esperanza, con deseo de hacer cosas. El fútbol llegó a mí en la secundaria y el noveno grado me fui para La Habana y empecé en el equipo nacional Sur 17. Y tuve la suerte de estar por varios años en los equipos nacionales y participar en varias competencias y fue parte de mi vida. Hoy día el fútbol es parte de mi vida. Cuando me di cuenta que llegaba el fin de un ciclo, comencé a estudiar la carrera que me ilusionó, que fueron las lenguas. Empecé a estudiar lengua inglesa con segunda lengua alemana. Y luego vine para Ciro y empezamos en el proyecto de acá de la finca con mi hermano, con mi papá, con la familia. Y llegó el momento de pensar un poco más en serio en algo que económicamente nos posibilitara tener un buen nivel de vida. Vimos la posibilidad en la tierra, lo asumimos así. Cuando llego a la finca, acababa de ser padre, tenía una niña, era estudiante universitario y estaba en mis últimos momentos como deportista. Fue bastante complicado. Gracias al apoyo de mi hermano, de mi familia, que ellos estaban a tiempo completo en la finca y yo a tiempo parcial haciendo las gestiones, pude poco a poco irme involucrando. Me gradué, tuve otra niña, le he dedicado tiempo también a la familia, que es muy complejo. La familia sufre mucho porque realmente uno sale de la casa cuando los niños están durmiendo y regresas en la noche cuando ya ha pasado todo el día. Dejé la universidad hace poco porque me percaté de que no podía seguir llevando los dos procesos al mismo tiempo. Ha sido muy bonita la etapa universitaria, la voy a extrañar mucho, pero ya necesito estar más tiempo acá en la finca. Y realmente, para que una empresa como la que queremos, como lo que estamos soñando adelante, hay que dedicarle tiempo, corazón y vida. Nosotros somos tres porcicultores que nos hemos unido en un proyecto de desarrollo local al que llamamos Por Cuba, por la empresa Porcina, porque tiene que ver con la producción del cerdo, y por el país, por el país que amamos. Realmente, la finca de nosotros se llama Dos Hermanos y estamos unidos con Daniel González Frases en la finca Ismaelillo. Y de ahí viene también un poco la esencia martiana que nos caracteriza que es real. Nuestras naves, como ustedes se pueden percatar, una nave se llama José Martín, porque realmente pensamos que la forma de ver de Martín, la vida, la naturaleza, la esencia, nos identificamos con ella. Queremos hacer un proyecto de desarrollo local que permita, a largo tiempo, en largo plazo, producir de manera sostenible carne porcina para la población del municipio de Ciudad Ávila, de la provincia y del país. Tenemos sueños mayores como llegar en algún momento a exportar derivados de nuestras producciones, pero es más complicado porque la producción porcina en la escala mundial está muy desarrollada y lleva muchas licencias. socialización de experiencias, acción de compartir con otras personas y actores, experiencias, aprendizajes y lecciones obtenidas de determinada experiencia o actividad de participación. Nosotros somos un proyecto muy joven. El 15 de julio del 2020 nos aprobó el Consejo de la Administración Municipal y realmente cuando un proyecto se aprueba, al año siguiente no lleva recursos, no lleva materiales, está prácticamente en la nada. Nosotros hemos ido trabajando con los recursos que hemos logrado alcanzar y con los animales genéticos que ya teníamos. En este momento tenemos cerca de 65 reproductoras. Cualquier persona que conozca de crianza pocina sabe que una reproductora en un año aproximadamente 20 animales, 65 reproductoras nos dan entre 1.000 y 1.200 animales, que es un buen número. Tenemos en este momento unas naves diseñadas para criar estos animales. Estamos construyendo un matadero para tratar en el mes de diciembre, a principios de enero, ya por nuestros propios medios, sacrificar los animales que produzcamos ya en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Estuvimos vendiendo a población importantes cantidades de carne de cerdo a precios módicos. Nos hemos encadenado con otros proyectos como Medialuna y hemos vendido online a través de Medialuna. Nos hemos encadenado con la empresa Cítrico y hemos vendido online con la empresa Cítrico. Eso nos ha posibilitado, al igual que las ventas del carbón, tener el MLSI que nos permita comprar piensos en MLSI, lo cual estuvimos haciendo hasta hace varios meses, pero ya no ha sido posible porque el país no tiene en este momento las materias primas para elaborar ese pienso. Y estamos enfrascados ahora en dos aspectos muy importantes. La inversión extranjera y convertirnos en una empresa privada. Una de las MIPIME que en este momento se están gestando en el país. Una vez que seamos una empresa privada, tendremos personalidad jurídica para recibir la inversión extranjera que nos va a posibilitar, nosotros como parte cubana, hacer las construcciones y la empresa extranjera nos va a brindar la tecnología, el equipamiento y el dinero para la compra y la importación de insumos, de alimentos, de medicinas, que nos va a posibilitar aumentar la producción posible en nuestro territorio. Es muy importante, es muy importante porque el gobierno de Ciudad Vila, del municipio de Ciudad Vila apoya los proyectos de desarrollo local. El poco avance constructivo que hemos tenido ha sido gracias a las gestiones del gobierno del municipio de Ciudad Vila. No es lo mismo ser un productor individual en una finca y solamente a pecho, como dice el cubano, empezar a producir, a buscar las cosas, que tener el apoyo gubernamental, que además por ser proyecto no tienes personalidad jurídica, pero tienes identidad propia. Eso te posibilita realizar contratos con diferentes empresas, hacer trámites bancarios, hacer compras a través de empresas importadoras y exportadoras. Realmente un proceso, un proyecto de desarrollo local es mucho más organizado, mucho más efectivo y recibes ayudas de todo el sistema gubernamental, aunque todavía, y esto lo digo en todos los escenarios, falta mucho por hacer. No es lo mismo ver una mesa redonda, lo que dice nuestro presidente, lo que dice Tapio, lo que dice el ministro de Economía, a que todavía en la base, a la base no llega esa información de que tenemos que ser más dinámicos, porque los puercos no pueden esperar, porque la producción tiene que continuar. Los trabajadores del Centro Reproductor La Gloriosa saben prestigiar el nombre de la unidad empresarial de base y mantienen en los niveles admisibles los indicadores de eficiencia, a pesar de las adversidades enfrentadas en los últimos 18 meses por la situación epidemiológica, como todo el mundo, pero los mayores agravios se relacionan con la carencia de alimentos para sus casi 400 reproductoras, que les permitieron vender unas 5.000 precebas en lo que va de año. Hoy se mantienen todavía los índices de reproducción productivo, lo hemos logrado, con sacrificio lo hemos logrado. A ver, los indicadores, principalmente eficiencia de crioparto, que eran de 10,1, los tenemos todavía hoy en 9,7, que es muy importante. Las efectividades, que eran un 84, las mantenemos un 80. Las viabilidades, que es el porciento de muertes en cría, que lo teníamos, el plan era un 72, todavía lo mantenemos un 70, es decir que todavía tenemos nuestros indicadores con resultados. Todo eso se lo debemos a todo el sacrificio de los trabajadores, el colectivo de trabajo que hay aquí, que es muy bueno, nuestro bebé. Y seguimos fajados para buscar la alternativa, que es lo que lleva hoy, que es la situación que hay en el país, lo que está pidiendo el país, seguir buscando el alimento con las propias alternativas. Hasta ahora ha surtido efectos positivos los inventos alimenticios en la dieta animal y evitan el deterioro de los rebaños, pero la compra de los residuos de cosechas y otros insumos para sostener la masa mantiene la economía del colectivo sobre el filo de la navaja por el incremento poblatino de los costos. Nosotros estamos echando cereal mezclado por la mañana y pienso líquido y por la tarde volvemos otra vez a repetir con menos 12 de cereal y aumentamos un poquito más el pienso líquido. Las alternativas de crianza de cerdo en el país persiguen el objetivo de bajar paulatinamente los altos precios de la carne porcina por el desabastecimiento de los mercados, aunque la especie de capa oscura tiene esperanzados a los especialistas y productores, todavía no pasa de ser un buen proyecto. Es un crimen tener la posibilidad de hacer algo y no hacerlo. Por eso nosotros pensamos que es un crimen tener 400 reproductoras, que es lo que aspiramos a llegar a tener. En este momento tenemos solamente 65 que van a generar una masa porcina de 8 o 10 mil animales que van a generar a su vez desechos orgánicos por su alimentación y por su despegación, que nos permite crear un sistema de biogás. No es un invento cubano, no es un invento vileño. El biogás se utiliza en todo el mundo. Hay empresas europeas que alumbran ciudades enteras utilizando el biogás. Nos va a permitir a través del uso de ese biogás producir el alimento con energía limpia, energías renovables. Pero el biogás tiene otras virtudes. Los desechos orgánicos que se deriven de él pueden servir para abonar la tierra. El agua que se genera después de utilizar el biogás sirve para el fertirriego. Entonces pensamos utilizar la tecnología del biogás aquí en nuestra finca para la cocción de los alimentos, de los animales y de las personas. Tenemos cerca de 5 o 6 viviendas que nos rodean que se van a beneficiar. Y en el matadero o en la losa, que tiene que estar a un kilómetro de distancia de las naves porcinas, pensamos utilizar la energía renovable del sol. O sea, paneles fotovoltaicos que nos van a permitir ser de cierta manera autosustentables en este sentido. Por Cuba crece, se multiplica, tenemos sueños grandes y pensamos que si en el futuro el país finalmente nos aprueba como pequeña empresa privada, logramos la inversión extranjera, dejaríamos de ser por Cuba, nos convertiríamos en una empresa privada que nos llamaríamos entonces Carnes de 3. Espero que todos en el futuro conozcan esa marca y disfruten de nuestras producciones, picadillos, croquetas, hamburguesas, sachichas y la tan gustada carne de cerdo. Vista larga y paso corto. Esa parece ser la estrategia que se ha trazado el proyecto de desarrollo local por Cuba. La máxima va permitiéndoles un andar cada vez más sólido, garantía para lograr sostenibilidad y crecimiento en la medida que el eficaz funcionamiento de sus labores lo permitan. Cuanto han alcanzado hasta ahora, los convierte en un referente para otros emprendedores. Justo aquí detenemos la marcha, aunque regresaremos, seguros de que en cualquier sitio de la geografía vileña donde hombres y mujeres se empeñen en hacer, ahí estaremos para decir, nos vemos. Caliente es el sol de tus mañanas y tu aire es tan puro. Guajiro, yo quiero montarme en tu caballo, guajiro, ay, me muero, guajiro, dame el amor.